hola amigos qué tal me gustaría enviar un abrazo muy especial a valen del taller de gps como podéis ver mi cara en mi ropa está siendo una expedición especialmente dura pero bueno hemos hecho un muy buen trabajo con el itinerario porque desde luego estoy encontrando lo que venía a buscar no verdadera exploración aventura en estado puro y bueno ahí valen pues sabe exprimirlo todo para sacar el mejor itinerario muchísimas gracias por el gran trabajo por todo el apoyo logístico y nos vemos muy pronto